Hola Tauro, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora mismo para ti es tu lectura del 2 al 8 de enero Déjame felicitarte por las fiestas, por la navidad, por este año 2023 que ya empieza para ti Y felicitarte la fiesta de reyes, a ver, ojalá que todas estas fiestas que se vienen, pues estén súper bien para ti y que te traiga mucha felicidad Unión con la familia, momentos de recogimiento, de paz, de amor, bueno, risas, sobre todo risas, ¿no? que últimamente es un poquito lo que nos falta Venga, Tauro, empezamos a leer cómo te va a ir en esta semana del 2 al 8 de enero Tauro, las cartas me están hablando de estar como esta semana pensando y pensando mucho Muchos pensamientos vienen a ti y un poquito que te atormenta, ¿no? No porque sea nada malo, sino porque me dices, hay cuestiones que todavía no he terminado de decidir qué voy a hacer Tus objetivos para el año todavía no terminan de estar totalmente claros Y yo creo que esta semana te sirve para enfocarte mucho mejor en cómo plantear este inicio de 2023 Pero sobre todo, todo el año 2023 Y lo que va a estar pasando es que esta semana empiezas a tenerlo claro Aparece ese camino, esa ruta, por lo menos para iniciar Y te vas a, para final de semana, te vas a enfocar claramente en aquello que más quieres Con fuerza, con valentía Para, digamos, ya empezar tu trabajo sistemático de cómo llegar a lo que tú quieres Una imagen muy taurina que tenemos aquí sería esa de ponerse manos a la obra Sin prisa, pero sin pausa ¿Ok? Entonces, vámonos a ver cómo están las cuestiones de dinero Que te presentan en una posición bastante tranquila, descansada Con posibilidades de recibir dinero Y me dices, porque estoy pensando en nuevos proyectos que me lo van a estar trayendo Y también porque visualizas una situación familiar que te traiga Este, tal vez este dinero que estás queriendo atraer a ti De todas formas, se te ve en posición de abundancia Y de poder salir de cualquier problema financiero que se tenga En cuestiones de dinero, hay una conversación importante que se va a empezar esta semana Volviendo al trabajo O tal vez ya, digamos, justo en estos días de ya incorporarse De empezar ya bien el año de 2023 Y se va a conversar en el trabajo de unas posibilidades que hay para ti Como de proyección laboral Proyección, vamos a decir, como profesional Y yo creo que llegas a un excelente trato Que te abre a toda una situación nueva Para algunos es un ascenso, para otros es un cambio de proyecto de trabajo Que la verdad trae gratas sorpresas financieras para ti Vámonos a ver cómo está Tauro Que está buscando ese trabajo Que me dice que estos días son un poquito complicados para obtenerlo Pero tal vez vamos a ver en días sucesivos Que hay una conversación importante Días sucesivos, eh Conversación importante Donde ahí sí te dan un cargo Donde ahí sí se gesta esta enhorabuena por el cargo que se te otorga Entonces, no te preocupes si no es justo estos días Será un poquito más en adelante Así es que no desistas, no desfallezcas En cuestiones del amor A ver, Tauro Tauro me sale con muchos pensamientos acerca de terceras personas Que se han estado metiendo y entrometiendo en la relación No solamente tengo cuestiones como suegras A ver si mi pareja se está metiendo con alguien del trabajo A ver si tengo, no sé, pues una hija ahí O un hijo que está ahí metiéndose Entonces, esta semana Yo te diría, Tauro Piensa, piensa, piensa Pero de forma tranquila Pide sobre todo Si puedes, medita Y si puedes, pide a tu ser superior Que te explique cómo salir de esta situación Porque lo vas a estar recibiendo Y viendo claro si lo pides Porque te veo justamente recibiendo Esta especie de inspiración divina Para resolver tus temas de pareja Donde es como si fuese un impase de tu mente estos días Y en cuanto logres asentar tus conceptos Pues todo va a ir mejorando A nivel de las personas de Tauro Que están buscando el amor No veo que sea una semana buena Para encontrar un gran amor Pero sí tal vez un ligue Pero sí tal vez un rollete Para eso sí que va a haber tiempo Si ese es tu plan, adelante Y para quienes están en relaciones ocultas Relaciones de triángulo amoroso Lo que se ve es mucho más conversación Que no verse Sí, es como que estamos momentáneamente Un poco alejados Tal vez estamos de vacaciones Tal vez hemos viajado y tal De forma que no podemos vernos Pero sí estar conversando No te preocupes que el anhelo continúa ahí En cuestiones del hogar, de la familia La verdad es que veo, ya te digo Altercados que surgen por terceras personas Que están ahí como pululando Tal vez un hijo Que no hace las cosas como se le pide Tal vez una hija Tal vez una suegra, una cuñada Ahí, metidos Ahí, fastidiando un poco El hogar Pero yo te veo que te lo tomas más libremente Que cuando la situación te cansa Coges puerta y dices Bueno, ya vengo Me voy al súper a comprar algo Yo te veo así como un poco escapista ¿No? Y cuando te quieren hablar o esto Como puede ser que alguien se enfade por ahí Tú coges puerta y dices Bueno, yo voy a limpiar el coche O lo que sea Buena estrategia en estos días En temas de salud A ver La verdad es que veo las cosas bastante bien Tal vez salir a caminar Mover un poco las piernas Hacer un poquito de ejercicio De deporte Te pueda venir bien ¿Sí? Para sentirte como más ligero Tomar sol Tomar aire Y sentirte un poquito mejor Angelito mío Espero todo corazón Que tengas una excelente semana Te invito a ver las predicciones Para este 2023 Que seguramente ya te aparecen En la descripción Tienes las tres bendiciones Para 2023 Con todos los regalos Que el cielo te trae Y las predicciones De 2023 Para Tauro Nos estamos viendo Feliz semana Adiós